En México, hoy, como en el mundo, celebramos el Día Mundial de las Enfermedades RAS, 7.292 según la orfanía, de las cuales hay tratamientos solo para 408 en el mundo. En México solo se atiende a 39 de esas enfermedades. Ni siquiera 10.000 personas son tratadas con medicamentos especializados en México. Pero, esa es una tarea pendiente de la mayor urgencia. Cuando nosotros hablamos de tratamientos que ya existen en el mundo y que están a disposición de los enfermos, hablamos de un concepto amplísimo de investigación, divulgación, concentración de resultados, esquemas de participación, pero sobre todo de acción. Cuando yo me presento en otros lugares fuera de México, alrededor del mundo, me da un enorme orgullo escuchar que aquellos que son mis introductores siempre me dicen ¿Qué país tan extraordinario en el que tú vives? 110 millones de personas tienen salud casi de manera gratuita, ya que sean estos los norteamericanos. En efecto, muchos mexicanos tienen la posibilidad de la atención social en la salud. Debemos de hacer que sea posible que todos los mexicanos tengan ese privilegio. Porque es un derecho que les asiste, porque es una obligación que nuestras instituciones tienen que condensar a favor de ellos. Una oportunidad extraordinaria como la que esta casa, esta institución, el Issste, le dio a mis hijos, David y Paulina, nunca podrá ser, de mi parte, totalmente agradecida. Porque lograron catapultar a la mayor y más importante fuente de mi amor, que son mis hijos, hacia condiciones de certeza que no tenían. Hoy, la tarea que todos los aquí presentes, relacionados con enfermedades raras, debemos llevar a cabo, es lograr que el acceso a nuestros pacientes sea efectivo, real, categórico y por supuesto, y por supuesto, inmediato. Estamos en un periodo difícil, muy complicado. Siempre tenemos que pensar que nuestros pacientes tienen el derecho, no son un número. Nuestros pacientes son personas, seres humanos, que tienen familias que sufren, que tienen familias que se desgastan, que tienen familias que a veces mueren en el intento. Nuestra intención y nuestra atención debe de ser en dos sentidos. Uno, promover la cultura a favor de las enfermedades poco frecuentes en todos los ámbitos. Y dos, darle seguimiento a que esta promoción alcance a llegar al puerto que necesariamente tenemos que arribar, que es el de la salud para todos nuestros enfermos. Todo lo que yo les pueda decir acerca de las enfermedades raras, a ustedes que son expertos en el tema, sería, de manera inapropiada, poco grato en este momento. Lo que les digo es que pueden contar conmigo y con todos los que están alrededor de la FNC, para crear un bloque que se empodere a favor de nuestros enfermos. Hagámoslo realidad. No tenemos que poner bloqueos en las calles, ni tenemos que invadir aeropuertos, ni tenemos que hacer nada de esas cosas. Porque si quisiéramos hacer eso, el 1% de nuestros enfermos, 70.000 bloquearían cualquier arteria de este país. Tengamos los arrestos, tengamos la inteligencia, pero sobre todo, tengamos muy claro que es un derecho que nos asiste, que está plasmado en el artículo 4º constitucional, que hace dos años, el 30 de enero de 2012, se modificó la Ley General de la Salud, en sus articulados 221 y 221 bis. Les voy a dar una gran noticia. En unos cuantos días, el señor Presidente de la República va a firmar un decreto presidencial que amplía el concepto de salvaguarda y categoriza a las enfermedades raras como necesariamente sujeto de ser atendidas. Eso es la cauda que trajo la modificación de hace dos años y se logró gracias al trabajo de todos y cada uno de ustedes. Cuando se dé la noticia, tenemos que hacer dos cosas. Alegrarnos y ponernos a trabajar. Si ustedes permiten que la noticia solo sea un gran acontecimiento, están equivocados. Si ustedes se comprometen a que la noticia los llegue a trabajar en grandes acontecimientos, están en la ruta correcta. Voy a permitirme interrumpir hasta este punto mi intervención porque quiero presentarles en mi tiempo a uno de los orgullos de mi nepotismo, mi hija Paulina, que va a hacer una presentación sucinta acerca de un esfuerzo extraordinario a favor del acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy, bueno, me presento con la psicóloga Silvia Armando también. Estamos trabajando a través de la PNC en un proyecto llamado CIO, este es el Servicio de Información, Educación y Psicología. A continuación les vamos a explicar de qué se trata esto.